El director del Instituto de Desarrollo Humano y de Valores, Giovanni Rosso, asegura que han llevado a cabo distintos estudios en escuelas y colonias de la ciudad para identificar los problemas más comunes a los que se está enfrentando la juventud. Y en base a esto, se busca la forma de ayudarles a salir adelante. Son 10 polígonos con 25 colonias identificadas en las que se está priorizando la atención preventiva. Tenemos nuestros polígonos de intervención, nuestros 10 polígonos, los cuales son alrededor de 24 o 25 colonias. Hemos trabajado muy a fondo en las colonias como lo es La Luz y Esperanza. Vamos más enfocado a un tema de prevención, pero sí, en el tema de los vecinos, obviamente, pues sí hay una percepción en el tema del consumo de los jóvenes. Y esto, obviamente, también tiene mucho que ver con el tema de los adultos mayores, de los padres de familia, que lamentablemente, en muchos de los casos, tienen que estarse haciendo responsables del cuidado de los hijos, lamentablemente, de sus nietos, perdón. Lo hemos comentado mucho, no es por la falta de atención de parte de los padres, tienen que trabajar muchos de ellos. Y, obviamente, pues no hay dinero que alcance para muchas de sus necesidades. Y a veces dobletean los turnos y esto hace que los adultos mayores se tengan que estar encargando de la educación de los hijos. Y, obviamente, pues la energía no es la misma comparada que la de un joven. Entonces, estamos buscando esos métodos de prevención. Este estudio lo hicimos apenas ahora, en febrero. Creo que pueden ser estudios muy recientes que nos pueden estar arrojando a nosotros las mismas cantidades. Estos estudios se hicieron en las escuelas. Obviamente, hay otro estudio que tenemos ya de los polígonos de intervención. Pero sí tienen mucho que ver, sí tienen mucho que ver en el sentido de cómo se contestaron. Y esto nos va a ayudar a hacer varias estrategias importantes. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.